Vamos con dos importantes noticias de la operación salida en el FC Barcelona. Oscar Mingués ha aceptado su destino y se ha despedido del FC Barcelona, plantel donde no entraba en los planes de su míster Xavi Hernández. Así las cosas, el polivalente zaguero intentará recuperar la confianza del Celta de Vigo, un conjunto gallego con el que ha firmado por cuatro temporadas, es decir, hasta mediados de 2026. El FC Barcelona y el Real Club Celta de Vigo han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Oscar Mingués. El club lograna se reserva un derecho de recompensa del jugador en un futuro y un 50% de una futura venta. De esta forma Mingués ya es jugador del Celta a todos los efectos. Recordar que el pasado 30 de julio se anunciaba el principio de acuerdo en la entidad gallega para el futbolista formado en la Masia. Ha publicado el cuadro culé en sus canales oficiales. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del Celta, el anuncio oficial del fichaje de Oscar Mingués por el Club Celeste hasta el año 2026. Vamos ahora a hablar en este caso de otra posible salida que aún no ha fructificado en Can Barça, pero que podría serlo en breve de manera oficial. Hablamos de Martin Radwhite. El FC Barcelona continúa tratando de concretar los movimientos de su operación salida que le permitirían liberar masa salarial y obtener algo de dinero en las próximas semanas. Sobre la mesa reposa la carpeta de Martin Radwhite, quien desde el tramo final de la temporada pasada ha visto poca acción y podría verse relegado al banquillo de cara al curso 2022-23. Sin embargo, el internacional con la selección danesa ha puesto sus condiciones para abandonar el club antes de la fecha de expiración de su contrato, julio de 2024. Exige cobrar los dos años de sueldo que le restan. Todo esto ha tenido lugar después de que el Barça comenzara a estudiar la posibilidad de una rescisión unilateral ante su negativa a aceptar una rebaja salarial. En principio se le ofreció la posibilidad de pagarle uno de los dos años restantes según lo acordado en el documento que le vincula con el club. No obstante, esta propuesta terminó siendo declinada por el delantero. Además tiene la intención de pelear por una plaza en el once de Xavi Hernández, aunque sabe que sus opciones de ver minutos de juegos son muy escasas. De hecho, el legarense no le ha tomado en cuenta para la gira del Barcelona por Estados Unidos como parte de la pretemporada. La directiva por su parte mantiene la misma postura que el cuerpo técnico. Brayway debe salir. Sin embargo, será una operación difícil ante los costes que implicaría dejarle en libertad ante las cantidades que estaría exigiendo. Martin Brayway ya cuenta con ofertas por parte de varios clubes de la liga, así como una propuesta del fútbol saudí que le aseguraría un ingreso mucho mayor que el que percibe actualmente en el Barcelona. No asciende el aspecto deportivo en función de ser llamado para la Copa del Mundo. Según Sport, la postura del jugador ha ocasionado molestias, ya que esperaban un gesto de su parte después de haber pagado su traspaso desde el Leganés. Por tanto, esto es lo que pide el danés al Barcelona por salir del club.